Salgo a caminar por la cintura con mi cabeza piso en la región más vegetal del viento y de la luz siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera mi voz su caudal Sol de alto Perú, rostro Bolivia extraño y soledad un verde Brasil, besa mi Chile, cubre y mineral subo desde el sur hacia la entraña América y total pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento libera tu esperanza con un grito en la voz y todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento canta conmigo, canta hermano americano libera tu esperanza con un grito en la voz así sea así sea así sea libera tu esperanza con un grito en el viento